Doña María, Doña María, hoy suéleme un merengue, un merengue que alegre mi corazón, porque la mujer que quises hoy día me abandona. En las cantinas la paso tomando, buscando el olvido de la vida, de una mujer. Señor cantinero, déjate pa' todos, que yo hasta mi vida la juego también. Ya llevo tres días que ando tomando, buscando el olvido de un gran dolor, pero esa maldita tendrá que pagarla, por ser traicionera con mi corazón. No te importaron tus hijos, tu hogar, todo lo que formamos en nuestro lindo hogar, algún día la pagarás y verás todo lo que has perdido. Tres aguardientes tan solo he tomado, voy a beber hasta que pierda la cuenta. En esta cantina voy a emborracharme, si pierdo mi vida eso a mí que me importa. En esta cantina voy a beber como un loco, si ven a este hombre que no se ha criticado. Bebe por algún motivo, de alguna pena lo está atormentando. Amigo cantinero, no me marca otro disco, besos de desprecio que me hagan llorar, que sean puñaladas que claven al pecho, y el corazón me lo haga sangrar. Tal vez ese otro, te ofrezca más que yo, pero con amor y pobreza, nunca en nuestro hogar, nada te faltó. En las cantinas lo paso tomando, y la culpable de todo eres tú. Pues le entregué todo mi amor sincero, y ahora me pagas con una traición. Sé que me siento viejo y cansado, mucho he sufrido por tu ausencia, pero cuando te sientas abandonada, jamás, jamás regreses a mi lado. DJ Frank ¡Franco! 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 Cantinero, cantinero por favor, denme un trago, denme un trago que me muero. Pa' que se aleje mi pena, sirva uno doble ligero, no soy capaz de olvidarla, y la tengo que olvidar. El recuerdo de sus besos, hoy me está haciendo llorar. No tengo yo la culpa de ser un borracho, de estar día y noche tomando licor. Yo mucho la quiero, lo digo a lo macho, pero ni borracho yo olvido su amor. Gracias conquistadores por haberme entregado esta linda melodía.